mira en la sombra que estaba yo pensé que era yo yo había hasta vi que él movió ese camarón como nos habíamos parado un rato como te viste pensate que estaba es obvio yo no sé por qué vienen a un lugar de esto y vienen con uñas en las patas y las manos allá donde lo estábamos tirando el problema de que como es agua transparente exacto cuando nos tiramos de belice también que nos miran miramos alto pero digo miramos pachita pero estaba hondo sacamos pero vamos a ver al otro lado y quizás tiene cueva qué chivo qué le pasó sería bonito fíjese que fuera como hay que creer en eso es la igualdad del sexo entonces sería bonito pero andar así como loca así como sami así si fuera bonito van a mí está con la camisa para este lado no hemos ido vamos a dar la voltecita y la gladia mucha ahí estaba por cenote escondido entonces hay otro cenote para llegar al chiquito uy qué raro escucho eso para llegar al chiquito pero el chiquito está allá pero está chiquito este al mediano verdad y el chiquito el que está al otro lado en la otra punta pero este está chiquito pero no es aquí yo creo que las veces que tiraba un pedo porque huele raro de verdad pero siguen siendo como sanate va y como chontas o más o menos ese cafecita el cuervo cuervo no es el cuervo el cuervo es carnívoro tal vez de terror romántica que no tiene nada de romántico y aquí está bueno para de terror tipo tipo de nasconda que sale una culebra un cocodrilo un lagarto porque aquí escondido es porque salida no tiene y así pues pero damos de caso y nos lastinamos las uñas son reales son reales las películas de la grande al culebra que salen que son reales gran tal la mona ya sabe de edición y son reales yo una vez vi un reportaje donde había aparecido un hombre en amazona bajo otro grupo de que querían ver si se sentía adentro de un anacón y él se puso un equipo especial entonces vino y cabal empezó a tragar la anacón y toda la cosa en cierto medio que él ya no aguantó estar haciendo la presión que entonces tuvieron que matar a la anaconda yo lo vi entonces yo vi uno donde una muchacha que es así como de reportaje fue allí a ese lugar y encontraron a una y se la agarraron es que ellos hacen experimentos calma también hizo un experimento uno de que se aterró como muerto y estaban listos con máquinas para desenterrarlos se pasó 52 horas y pero no aguantó rápido lo sacaron porque no llegaba oxígeno pues si mira uno que había tirado en el columpio ahhh si lo pensé que se había muerto que no es la esposa de aquel pues sí la esposa de aquel también la otra muchacha la de verde o sea que es guerrera la 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 esta señora esta muchacha yo la miro algo así ajá como rica del cuerpo jajajaja la cara no porque bueno porque nos miramos mayor de la cara ajá si si bueno hay que exagerar tal vez con las cosas hay unas cejas que hasta aquí le llegan ajá pestañas digo y que se le hacen en ese caso en ese caso lo que pasa es que la pestaña de la pestaña de que andaba ella como son falsas o sea son de así de pelo a pelo ajá entonces se le había metido la pestaña miren ve si no se cae no miren miren que cae enana no miren 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 me iba a pegar a la pinja me iba a pegar miren es que es como se acuesta imagínese como se acuesta miren 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 es que es que si tiene cuerpo de uuuh Tiene cuerpo de bailarina Está bien Bien tonificado Pero se mira joven Pero de cerca no tanto Ay que tiene su guía en la cara Fíjese Los labios se los ha modificado A ver que la va a ganar Bien tonificado Si lo tiene formado Así que ellos han de comer bien saludable Igual que nosotros Pisa, hamburguesa Igual que nosotros La hueva Pero si ya parece Al que da los ejercicios De lo que hacemos nosotros De la barba La muchacha de verde Se parece a una De esta de los pescaditos ¿Cuál es el pescadito? No me acuerdo como se llama ¿Sería ser el Nemo? No, no Es que es una película antigua Pero de que la La pescadita esa tiene el pelo como coruchito Ya han visto Y no sé como se llama No sé cuál es No sé como decir Para que pierda miedo ¿Qué? Ah, con qué No ¿Señor que se anda acá? No va a ver Mira, mira Mira, mire Muchaca Mira, mire No creo Hay que ver tanto Banano Es que también a ustedes le ocurre Que también la hueva ¿Por qué no? ¿Cómo dice Nano? No, pues Fíjate que ya estaba pensando Que mejor no Con short sale mejor bañar Que uno No, que sí Con short sale mejor Es que si viene acá Un cojín no se baña así No, es que ya Ya me acordé Que este se va y usted me arruinó Es como que no hayan ido Banano Claro Pero Como dice mi tío grande A mí me va No está gordita, ¿verdad? Es que ellas son caderutas 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 Gracias Gana, dice la hueva, rápido Es que si ella se ve Como que fuera puertorriqueña Sí, algo así Se mira como puertorriqueña Cuidado, la cabeza Ya se cae La cabeza, la cabeza Igualito Hola Hola, Janet Ella tiene cuerpo Pero Ella tiene cuerpo Pero no es gorda Ella tiene Tiene piernas Tiene cadera Tiene allá Tiene acá Es bonita Y no es gorda Es bien, hasta el estómago El del estómago no es gordoso Sí, la cara también Qué bonita Será hermana Del bailarín Porque se parecen Con el pelo Ya se fijó en el pelo Sí Y el traje El traje de baño Lo andan mal O así es hueva Así es No le creo Que va a ser Los dos por un lado Y que le quede por un lado El escote Ajá No creo El traje de baño El traje de baño de la muchacha Ah Ella no No, es que ella no andaba No, no El primero no llegó Y después llegaron Pero ya no estaba Y se tiró con la esposa Ajá Se tiró Y llegaron solo ellos dos Y ahí fue donde El camarón dijo Este marito se puede Ajá Y no estábamos No, porque La portada perdimos Las dos Tiraron juntitas Y no el teléfono A vos No, pero definitivamente Ya cuando hayamos Otro lugar así de agua Las cosas Pero tiene que ser por la misma Es que con esas cosas Suponía que no se iban a cortar Los videos Porque para eso sirve Porque no se corten Ah, pero como es caliente No es eso Ah, si se calentó también Pero también se cortaron Varios videos Ya veo que así pasa Que el día cuando yo andaba Grabando detrás de cámara Me tiró De cámara Perdón Me tiró algo así Sí, pero es de calentamiento Logal Global Y eso es muy diferente Global Global ¿Qué hora es, muchas? No saben No sé Ahí vea Ahí abajo Ah, sí que hay que reloj Ah, está temprano La 1.42 No da tiempo Para seguir explorando No creo No, pero ese teléfono Es de allá Ah, tiene la hora de allá Son las 3 Las 2.42 Porque mi teléfono Acabo de ir a las 2 y algo Yo pensé que estaban Ah, pero lo malo Es que la media de lugares Lo cierran ¿A qué hora lo cerraran? A las 4 o las 5 Porque todavía podemos ir Para aquel lado Manejando Pero Solo podía conocer Y para venir otro día Vamos a probar Ah, mañana podemos grabar Ah, pero sí Pero más adelante Y cuando vayamos Vamos a ir para Belice Más de solo Sí, donde venimos Viene a ver Para Belice Mira, pues, hueva Vamos, pero aquí Así son Así Voy a preguntar Como dije Ah, qué cosa Ah, qué cosa Ah, qué cosa Ah, qué cosa Hola, bro How's it going? Good? You guys done? Yeah Almost done Yeah, did you guys Only go to this one? Ah Or did you hit Any of the other cenotes? Maybe to the next one The then Okay, yeah Yeah, maybe Yeah, nice Are you guys visiting From somewhere? Ah Where's home? El Salvador El Salvador El Salvador Oh, yeah That's awesome Yeah, I've been there Have you been there? We're Cheyenne Oh, we're Cheyenne Que también estuve en Cheyenne Ah 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 Ah